¿Qué tal les parece, chicos? ¿Cómo estás, chica? Bien, gracias. Me encanta tu pelo. Gracias. Me encanta tu look. ¿Es natural? No, es pintado. Pero pintado igual te queda hermoso. Gracias. ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Luciana Sardán y tengo 19 años. ¿19? Sí. Ok. Rapidito y ya noté un acento. ¿O me equivoco? Sí. ¿De dónde sos? Soy de Venezuela, de Caracas. ¡Chamita! Cada vez escucho Chama, lo extraño a Moli. Ok, Luciana, estás hace mucho acá en Bolivia. ¿Cómo es el tema? El momento más difícil de mi vida fue cuando me tuve que ir de Venezuela. Yo, fue muy complicado dejar todo. Mi familia, me vine sola con mi papá. Tuve que dejar a mi mamá. Fue un momento muy pesado para mí. Me encantaría volver, pero no se puede, ¿no? La situación es muy difícil. Al llegar a Bolivia, mi papá no conseguía trabajo y no teníamos dinero. Entonces, tuve que trabajar. Pero como tenía 17 años, fue muy complicado para mí conseguir empleo. Y tuve que empezar a alzar bolsas de comida de perro para poder pagar nuestro alquiler, nuestra comida. Fue, creo que, muy difícil. Fue un momento de maduración también para mí, tener que trabajar. Chama, cantaremos. ¿Qué no vas a cantar? We Will Rock You, de Queen. ¡Guau! No me esperaba eso. Está bien. ¿Te gusta eso, Ángel? Oh, ya. Ok. Chama, el escenario es todo tuyo. Te recuerdo que necesitas tres votos para poder pasar a la siguiente etapa. Te deseamos todo lo mejor. Queremos verte brillar y espero que te vaya bien el público. Y Bolivia, es todo tuyo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Como se dice aquí en Santa Cruz, no es más. Exacto. No es más. Damas primero. Damos la bienvenida a una buena representante de Venezuela. Para mí es un sí. Gracias. Completamente de acuerdo con Mayra. Para mí también es un sí. Gracias. Absolutamente sí. Muchas gracias. Chamita, nos impresionaste a todos. Y pues, este... Para que te vayas con una canción que escogiste, que te gustó mucho, Pista, por favor, porque te voy a dar mi última votación. Música, please. ¡Cuatro sí para la Chama! Gracias. Gracias, Chamita. Pasaste a la siguiente etapa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Así es. También, amigos.